Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre John Wesley Hyatt quien vivió entre 1837 y 1920, inventor estadounidense, considerado uno de los inventores del primer material plástico denominado celuloide. John Wesley Hyatt nace en Starkey, Nueva York, Estados Unidos, noviembre 28 de 1837. Fallece en Nueva Jersey, Estados Unidos, mayo 10 de 1920. Fue un inventor estadounidense. Alcanzó fama internacional por ser el inventor, junto con su hermano Isaías, del primer material plástico, al que llamó celuloide. Una compañía de billares de Nueva York organizó un concurso para diseñar materiales alternativos al marfil, un bin escaso en la época y con el que se fabricaban las bolas del popular juego de mesa. Cuando los hermanos Hyatt trabajaban en su laboratorio, John sufrió un corte accidental y para proteger la herida utilizó un ungüento elaborado a base de nitrato de celulosa, alcanfor y alcohol. Al aplicarse la mezcla, una parte se derramó en el suelo y al secarse formó una fina capa que tenía la propiedad de unir el serrín y el papel. Continuaron la investigación en esta línea y descubrieron que si se sometía el producto a alta presión, formaba un material acto para la fabricación de bolas de billar. Pero el celuloide no fue el único invento atribuible a Hyatt. Su ingenio también fue responsable de otros descubrimientos, como el llamado filtro Hyatt de 1881, un instrumento para obtener la purificación química del agua. Además de una máquina de coser, capaz de dar más de 50 puntadas a la vez en 1900 y un molinillo de caña de azúcar que también podía sacarle el jugo en 1901. John Wesley Hyatt, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con sus invenciones revolucionó la industria de su tiempo. La cinematográfica es una de ellas. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre John Wesley Hyatt, quien vivió entre 1837 y 1920, inventor estadounidense, considerado uno de los inventores del primer material plástico denominado celuloide. Mario Muñoz Arévalo, Radio Televisión París. Mario Muñoz Arévalo, Radio Televisión París.